y esta es la iglesia del Señor casa de Dios puerta del Señor y él la llamó su casa de oración porque esta es la iglesia del Señor y esta es la iglesia del Señor la iglesia de Dios que todo es que lo es que la llamó tu casa de oración porque esta es la iglesia del Señor porque esta es la iglesia del Señor porque esta es la iglesia del Señor y esta es puerta del Señor 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 ¿Por qué está él? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!